El cielo estará muy cerca, volando lo alcanzaremos Queda muy lejos el suelo, estoy en tu sueño, te anhelo Me voy a meter como pueda, en lo mejor de tus sueños Besarme, claro que podrás hacerlo, mientras tanto yo podré tenerlo Esta canción, la estoy escribiendo, mientras tú me sueñas aparte Las cuatro exacciones son insuficientes, para estar en todo lo que sientes El cielo estará muy cerca, volando lo alcanzaremos Queda muy lejos el suelo, estoy en tu sueño, te anhelo Y cuando esté dentro de tu sueño, lo estaré como amante y no como dueño Los dos nos pertenecemos, sin propiedad y sin empeño Ahí dentro de tu sueño yo me siento bien, estoy convencido de que ya no es sueño Que se hizo realidad, que ahora es vida, los sueños, sueños son, no me intimidan El cielo estará muy cerca, volando lo alcanzaremos Queda muy lejos el suelo, estoy en tu sueño, te anhelo